¿Para cuándo el otro bebé? Y pues, la verdad... Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, para los que no me conocen. Y si es tu primera vez viendo uno de mis videos, bienvenida. Pues que no, que ya tienen rato viendo mis videos, pues gracias por seguir aquí. Y como ya vieron por el título del video, este video va a ser sobre preguntas que me hicieron en mi Instagram. Si no me hicieron en mi Instagram, me pueden ir a seguir. Aquí les dejo el usuario. Y pues sí, comencemos con este video. Me preguntaron que cuánto tiempo llevo casada. Llevo casada desde marzo del año pasado, o sea, hace un año, tres meses aproximadamente. De novia con mi esposo ya tengo seis años, tres meses. Me casé cuando cumplí cinco años de novia. María González94 me pregunta, ¿tienes o quieres tatuajes? Y la verdad, no, no tengo tatuajes y tampoco no, no quisiera tatuajes. No es porque tenga algo en contra de las personas que se tatúan o porque no me gusten los tatuajes. Pero en lo personal, a mí, en mi cuerpo, no sé, no me atrevería a ponerme un tatuaje. No tengo nada en contra, pero pues no, no me gustaría ponerme un tatuaje para mí. La siguiente pregunta es, ¿haces todos los quehaceres del hogar? Y la respuesta es sí y no. Si tengo a alguien que me ayude, me ayuda a alguien dos veces por semana. Pero pues todos los demás días yo me encargo de mantener la casa limpia. Y pues sí, trato de que cada que hagamos algo como que, no sé, comamos en un plato, pues de volada se lave para que no se amontonen. Y sí, trato de que como que el mugrero se vaya quitando a conforme lo vayas haciendo para que no se te amontone todo el mugrero. Y pues sea muchísimo más fácil mantener la casa limpia. La siguiente pregunta es, ¿es difícil ser esposa de un político y cómo lo sobrellevas? Sí, sí es difícil, pero también es bonito. Bonito por la parte donde ayudas a muchas personas. Y difícil pues porque hay mucha gente que está viéndote, o sea, estás en la mira de mucha gente. Y pues sí, o sea, al principio pues yo era, cuando mi esposo empezó en esto, yo era su novia. Entonces era un poquito más difícil porque vivíamos en diferentes ciudades. Pero pues ya conforme con el tiempo pues nos fuimos adaptando y así. Y pues sí, o sea, sí es difícil, pero se puede sobrellevar. La siguiente pregunta es algo parecido. ¿Te imaginaste alguna vez casarte con un político? Y la verdad es que no, jamás por mi mente me pasó. Es más, yo era novia de mi esposo y jamás en la vida me imaginé eso. O sea, él habló conmigo los primeros meses, creo que teníamos como tres semanas apenas de andar. Y él habló conmigo de que quiero esto, mis aspiraciones políticas son estas. O sea, le entras, no le entras, ¿qué onda? O sea, así me la soltó de que vamos a seguir o no vamos a seguir. Y así como que, pues en realidad no me imaginaba todo eso. O sea, no me imaginaba lo que conllevaba que iba a ser. Bueno, o sea, todavía no sabíamos si iba a ganar o no, obviamente. Pero pues lo tenía que apoyar y pues no lo me imaginaba para nada. En mi mente, o sea, jamás, como vivíamos en Estados Unidos, jamás en mi mente me pasó de que se iba a venir a vivir a México. No, o sea, eso fue conforme fue llevándose una cosa con la otra. Y yo después de que, o sea, nunca me pasó por la mente todo lo que iba a pasar cuando él me preguntó eso. O sea, como que no, o sea, no me imaginaba nada de eso. Pero sí, si quieren un video con toda la historia de mi esposo y mía, con todas las cosas que pasamos y toda nuestra historia, mejor se los dejo para otro video porque sí es algo extenso, un poquito extenso. Entonces, sí, mejor se los dejo para otro video. Si lo quieren, pues déjelo aquí en los comentarios. La siguiente pregunta es algo parecido como que a la política. Me preguntan, ¿has sido criticada y cómo tomas ese tema? Si has sido criticada, si son críticas constructivas, pues obviamente las acepto. Y si no, pues nada más lo ignoro, los bloqueo y ya. Feliz de la vida. La siguiente pregunta es, ¿crees que dejaste de hacer algo que te gusta por seguir el amor? Y pues la verdad es que sí, como ya saben, o bueno, no saben, pero pues les estoy platicando. Yo vivía en Estados Unidos y pues en Estados Unidos tenía un trabajo, era maestra. Yo me gradué de maestra, soy maestra. Y pues en Estados Unidos trabajaba en una escuela, entonces trabajé como tres años, sí, tres años en una escuela. Y para mí era lo mejor trabajar con niños. La verdad, me encanta. Mi primer trabajo fue una guardería, o sea, me encanta, me encanta trabajar con niños. Es mi pasión. Y pues sí, me casé, me casé con mi novio, esposo ahorita. Y pues tuve que hacer el sacrificio de dejar ese trabajo para poder venirme para México con mi esposo. Y pues sí, o sea, fue una transición, pero pues se supone que, bueno, no se supone. Por el amor se hacen sacrificios y pues hice un sacrificio de dejar mi trabajo y dejar mi vida en Estados Unidos por venirme con mi esposo aquí a México. La siguiente pregunta es, ¿qué te inspira? Y pues es una pregunta muy, como que puedes sacar muchas cosas, pero va a sonar muy cliché, pero pues lo que me inspira, pues obviamente es mí, con mi familia, mi esposo. Siento que es alguien por quien luchar. La siguiente pregunta es, ¿cuánto duró tu parto? Y yo en realidad no tuve parto, yo tuve cesárea. Entonces, mi cesárea o cuando me estuvieron haciendo la cesárea, ya lo conté en un video que tengo por aquí, de hecho, en mi historia de la cesárea. Pero sí, mi parto, bueno, mi cesárea duró aproximadamente como 40 minutos, una hora, porque de volada hicieron todo súper rápido y la verdad, sí, o sea, yo pensé que iba a ser más tardado, pero no, de volada lo hicieron. Me preguntan mi experiencia con la epidural. Y pues para serlos sinceros, mucha gente habla de que la epidural es súper dura y que mucha gente la odia y que no soportan. Pero yo en mi caso me tocó un doctor muy buena onda, muy amable, era un señor de la tercera edad y súper amable conmigo. Fue a mi cuarto cuando yo estaba en mi cuarto de preparación y me empezó a preguntar de que conoces la epidural, has visto videos, sabes más o menos cómo es. Y yo la verdad no vi videos, o sea, ¿por qué voy a ver videos? Me voy a traumar más porque voy a estar buscando esas cosas cuando voy a ir a hacerme cesárea. Entonces no, no, no vi ningún video, pero la persona me dijo de que me explicó todo súper bien y me dijo de que tú vas a poner una, te voy a poner como que una inyección antes de la epidural para que no te duela la epidural. Y así fue, o sea, me la puso y se me durmió ese pedazo de la espalda y cuando me puso la epidural sí la sentí, más no me dolió. O sea, sentí cuando me entró el piquete y fue más, yo creo que el susto que traía, o sea, estaba asustada por todas las experiencias que había escuchado, pero no, no, no me dolió. Entonces fue como que, ok, si esto fue la epidural ya, o sea, me puedo tranquilizar, ya no sentía las piernas. Entonces justamente nada más terminaron de aplicarme la epidural, se me durmieron todas las piernas. Y lo que sí estaba asustada era de que yo sentía poquito una pierna. Yo había escuchado que a una chava no se la había dormido de que es un lado de sus piernas y ella sintió cuando la abrieron. Entonces sí estaba bien asustada, pero pues, ¿cómo voy a saber hasta que me abrieran? Iba a saber de que si sí estaba dormida esa parte o no estaba dormida esa parte, pero gracias a Dios sí estaba dormida. Me dijeron que era normal que sintiera como que una pierna más dormida que la otra. Entonces, si no, no me dolió nada la cesárea porque tenía la epidural puesta. Y la siguiente pregunta es, ¿para cuándo el otro bebé? Ok, y pues la verdad no voy a tener un bebé ahorita. Obviamente si Dios me lo manda, pues es bienvenido, pero no, no estoy planeando tener bebés ahorita. Yo creo que me lo voy a aventar como en dos años y medio, ya que mi bebé está un poquito más grande, porque pues no quiero tener de que súper seguidos. Porque yo sé que si estoy batallando, bueno, no estoy batallando, pero sí es difícil tener un bebé, no me imagino con dos. Entonces quiero esperarme a que mi bebé crezca un poquito más para poder aventarme el otro bebé. Y quiero que tenga como que tres años baldita cuando nazca el siguiente bebé. Entonces, cuando tenga dos, dos años y medio más o menos, me voy a aventar el otro. Y pues sí, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido un poquito y me hayan conocido un poquito más. Si les gusta este tipo de videos, déjenmelo en los comentarios para poder yo seguir haciendo este tipo de videos. Y si tienen alguna idea de algún video que quieran ver en mi canal, pues también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y ya saben que si les gustó este video, se pueden suscribir y darle like a mi canal. Me ayudarían demasiado. Ya vamos a llegar a los mil suscriptores. No lo puedo creer. Y pues sí, creo que fue todo por el video de hoy. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.